¿Estás de Brasil? Soy de Bangladesh Soy de India Bangladesh India Soy de India No podían fallar Convocamos sobre escaloneta internacional Necesitamos el respaldo El calor de la gente Aquí estamos ¿Estás de Brasil? Soy de Bangladesh Soy de India Bangladesh India Yo soy de India ¿Fifa te pagas para estar aquí? Sí Yo soy un fan de Argentina ¿Estás un fan de Argentina pero te pagas para ser un fan de Brasil? Sí ¿Te puedes jugar muchos roles? ¿Te puedes jugar un actor? ¿Se a jugar un fan de Argentina? ¿Quién es tu jugador favorito en Brasil? Neymar Mejor ¿Quién es su nombre? ¿Era, Neymar? ¿Era, Neymar? ¿Era, Neymar? ¿De claro, Neymar? ¿Qué es lo difícil? ¿Ale más pobres? ¿Puede llamar a alguien del Brasil? No sé No. ¿Puedo decir esto? No me gusta el teto. Poco no, soy un fan de fútbol, soy críquet. ¿Puedo decir? Eso hace más sentido. No sé qué esfuerzo tuviste que hacer para estar acá en Doha, en Catar. Ah, no, no. Casi que vendemos todo para venir. ¿Vendiste algo? ¿Qué? ¿Vendiste algo? Sí, dos autos de la familia. No sé qué esfuerzo. Gracias.